Bueno, buenas tardes a todos otra vez, aquí estamos también con José, que hoy se opera de una escena de L4, L5, que nos diga cómo se encuentra, que estábamos hablando ahora mismo. ¿Dónde está la tienda? Fata. ¿Qué día te duele? La izquierda. La izquierda más, ¿verdad? Sí. ¿Y puede andar algo? Andar un poco. Un poquito, anda un poquito por aquí, así puede. Te cuesta mucho. ¿Te cuesta mucho? Mucho. Bueno, él lleva una vida mala, yo nací en el 7-4, es un poco bastante tiempo. Por lo menos 12 años. ¿12 años? Tengo tres meses rabiando. Tengo tres meses rabiando. Bueno, y hoy vamos a quedar también para poder liberarles esa estenosis, ¿vale? ¿Liberarle el canal? Claro. ¿A qué te dedicas tú, José? Toda mi vida me ha dedicado a la agricultura, el campo. El campo. Bueno, pues bueno, hoy vamos a llegar a hacer la comida con el sol, ¿vale? Un puñito. ¿Ya está? Claro. Chau, adiós. Vamos a ver. No. 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 No.